Bueno, un saludo desde la Ciudad de México hasta Mexicali, a todas y a todos los que están trabajando para una organización cívica como esta que nos ha atrapado la atención, así que seguimos muy de cerca lo que están haciendo, un abrazo para todas y para todos, gracias por permitirnos conversar con dos de ustedes, les mandamos un abrazo.